Ha venido con toda su alegría, Guille Balbuena, ¿cómo estás? Hola, Guille. Hola, chicas, Ceci, atreíte la querida audiencia de Radio y Televisión que siempre nos siguen en estos micros, así que les agradezco un montón. Hoy les traje propuestas muy cancheras con prendas básicas que me encantaría que todas puedan tener en su placar vestidor y que las van a usar, la verdad, un montón. Con Sofía armamos el primer look que lo vemos si lo tiene Fer y después les cuento. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bueno, paso a mostrarles este look. Remita algodón de las pepas, hermosa, básica, pero siempre viene bien, clave tener una. Jorcito de jean con unas roturas de benito a pie, tiro bajo, pero calza privino. Y este chaleco hermoso que completa el look de una manera increíble, de que Germina ha regalado. También viene como en un celeste medio gris, es hermoso, lo tenemos justo acá, para mostrárselos. Es soñado. Y también este otro, es como un gris, es raro, pero es hermoso el color, parece una bomba. Me sale como cemento el color. Bueno, divino, ¿qué les parece? Bueno, ahí nos decía Sofía un look divino, un mil, como le dice ella. Sí. En realidad son todas prendas, como les conté, básicas. Una remera de las pepas blanca, con cuello redondo, manga corta. Tiene un algodón premium esta remera, lo que hace que la podamos usar y lavar y lavar y no notar nunca el desgaste de la calidad de la tela. Que bueno, eso es fundamental. Que eso es fundamental. La pepa nos lo propone con un montón de esta remera blanca, con un montón de opciones, porque la podemos usar debajo de un vestido, debajo de un mono, sola. En este caso, como Sofía, que la usa con un short de jean de bendito pie, que es corte boyfriend, que tiene desflecado en las piernas, amplio, cómodo, que siempre, como nos dice André, uno o dos talles más, está buenísimo para usarlo bien amplio. Bien cómodo. Y lo que Sofía le llama chaleco, en realidad está bueno también usarlo de esa forma, es de Guillermina Regalado, pero es un vestido camisero, que también lo podemos usar solo y nos completa el look, que eso está muy bueno. Ahí le cuento a la gente de la radio que lo que se está viendo es esta remera blanca que le contaba básica de las pepas, que la podemos usar con un short, con un jean, porque son esos básicos... Infaltables. Infaltables. Sí, totalmente. Y que siempre mantienen... Está bien. Y sí, y lo bueno de la calidad de esta remera es que siempre mantiene ese color blanco, porque es de buena calidad. Claro, claro. Entonces está bueno. Y esa camisa, ese vestido camisero de Guillermina Regalado, que Sofía le usa como chaleco y está bueno como opción, viene en color camel, en color piedra, que es como un azul grisáceo divino, y en color beige. Lo podemos usar así cerrado, como vestido, y es bien amplio, es sin mangas, y lo bueno es que va de un talle S a un L. Por eso es súper cómodo, se adapta a todos los físicos y es una gabardina con spandex. Les puedo asegurar que se lo prueban, no van a saber con cuál quedarse, porque para estos días de calor es súper fresco. Le ponemos esas hojotas que le puso Sofi, de Clara Barceló, que se llaman Gachi Pachi, que son comodísimas. Sí, es la hojota más cómoda del mundo. Por eso tiene los signos del zodíaco en su capellada, por eso se llaman Gachi Pachi, tienen 4 centímetros y están hechos con un tipo de material, como una goma eva, muy liviano, muy cómodo, porque la hojota a veces no es tan cómoda, pero al tener esos 4 centímetros de taco y ser liviana, es divina también para usarla a la noche, porque tiene esas chapitas plateadas con los signos de diseño único que nos tiene acostumbrados Clara Barceló. Hermosas, hermosas. Así que bueno, en la segunda opción es estos conjuntos de Guillermina Regalado que le quedan bien a todos los cuerpos, pero en este caso Sofi nos lo va a presentar en denim, así que la vemos. Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, miren este outfit. La verdad, estoy sin palabras. Me encanta, es de Guillermina Regalado. Yo les mostré unos modelos similares, pero este es de jean, que eso me gusta muchísimo. Este pantalón tiene un calce tremendo, es bastante amplio, está buenísimo, la espalda como siempre es humil. Y ya me combiné con estas sandalitas de Clara Barceló, que se llaman Britney Spears. Me encanta el nombre, son muy pretty las sandalitas, son lo más... ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gustó el look? Bueno, ahí decía Tofi, ¿qué les parece este look? Hermoso. La verdad, hermoso. Muchas gracias, André. Canchadísimo. Sí, es muy canchero. Y la verdad que ese palazo tiene cintura lastizada para que se adapte también a muchos cuerpos, pierna ancha, bolsillos. Y lo podés usar todo el año porque es un palazo de denim, claro, en este caso es jean. Y en esta marca, en Guillermina Regalado, les hacen un proceso de gastado que lo hacen divino al tacto. Es súper lindo en la piel, cuando te lo probás no te lo querés sacar. Y si lo combinás con el top, es del mismo color, que haces un conjunto divino, la verdad que esos frunces, esos elásticos que tiene el top, también hace que se adapte a todos los cuerpos. Y se puede usar de día o de noche, tengo clientas que se lo llevaron en los distintos colores, porque lo tenemos en lima, en coral, en negro, en blanco, para un bautismo, para un evento de día. Le ponemos las sandalias que tiene en este caso Sophie, las Brindis Pears, que la verdad que son, te estilizan un montón porque tienen nueve centímetros el taco. Ahí la estamos viendo, les cuento a la gente de la radio a Sophie en distintas fotos con este conjunto de denim celeste divino. Y estas son las Brindis Pears, que se las traje para una novia. Divinas, están en vidriera. Sí, exacto André. Pasen porque están en vidriera en ambos colores. Exacto, en negra y en este nude. Tiene tachitas, cuero de distintos tonos en la capellada y es muy agarrador el estilo de esta sandalia. De hecho, hay una novia mía que se las va a poner para su casamiento, se casa al aire libre, en un lugar de día, con un vestido muy rústico de la chile. Y la verdad que le quedaban divinas. Y las estilizan. Están en negras también. Están en negras también, Ceci. Qué lindo, las quiero. Y la verdad que son hermosas estas sandalias. Y ahora están en sale. Aprovechen porque todo el calzado de Clara Barceló de Bendito Pie está en sale. Y la verdad que son eternas. Porque son modelos que no pasan de moda y los van a poder usar todas las temporadas. Ya las veo, me doy cuenta si son cómodas. Ya te digo, me encanta porque las veo como dicen. La verdad que sí, Ceci, las tengo testeadas y son súper cómodas. Y lo mismo, bueno, aprovechen el sale en las prendas de Bendito, de las Pepas, de Clara Barceló. Muy pronto voy a venir con una novedad porque siempre estoy buscando propuestas para que estén. Hay una marca que me llamó, se contactó conmigo y amo a la dueña de esa marca. Ay, por favor. Es una artista que en otra vida, si yo vuelvo a nacer, quiero ser ella. Porque canta, es actriz, diseña ropa. Me parece que estamos ahí, André. Me muero. Sí, la verdad que siempre fue una marca que... Amo su ropa con su hermana. Con su hermana. La verdad que la marca... Vienen en Buenos Aires, es un lugar. Muy lindo, muy femenino todo lo que diseñan. Y en esa pandemia se ha transformado en una marca urbana. Por ahí nos quedamos con el concepto de Natalia Oreiro, muy pin-up, muy vestidos entalladitos. Bueno, no existe más eso. Toda la colección es bien urbana, pantalones bien cómodos, suéter, buzos, remeras. Tiene una pequeña colección de vestidos, pero muy cómodos, porque entendieron que en la pandemia la gente quería estar cómoda. Claro, tuvieron que ayornarse como mucho. Hicieron una línea de jeans, que yo calculo que cuando se lo prueben no van a querer usar otro, porque la verdad que... Y ella testea, me contaban que ella testea todo en su taller. O sea, ninguna prenda sale del taller de la Oreiro que no sea testigada por Natalia. Y eso habla re bien, porque las marcas que siguen apostando, entendiendo lo que necesita la mujer, son las que tienen a los dueños detrás y buscando mejorar cada detalle para mejorar la calidad del producto que venden. Y porque ellos son la imagen, la vidriera, no van a querer vender algo que no funcione. Así que bueno, también me hablaron muy bien de su calidad humana. La gente que trabaja con ella, y eso me encanta, que es como Natalia Antolín, que es un ser increíble. Bueno, traes a Tandil. Por ahí... Cuando traes a la marca, la traes a Nati, que el Tandil le va a encantar. ¿Quién les dice? Pero bueno, todavía no la cerré, estoy en eso, no me quiero adelantar. Ojalá termine de poder cerrar todo para poder tenerla en Tandil y acercársela a mis clientas que adoro, para que puedan tener más opciones y, bueno, lindos diseños, buena calidad. Yo he puesto eso, a que en casa Guise Armina encuentren ropa de diseño, de calidad, los mejores precios, porque la tengo a Nati, que ella elige también y me dice, no, Guise, esto no, es muy caro, esto está bien, esto va a precio, calidad, diseño. Esto tiene salida. Así que, exacto, yo la escucho a Nati, que está en contacto todo el día con mis clientas y que ella me fue un montón. Beso a Nati, claro, porque ella es la que te dice. Diosa, total. Totalmente. Así que, bueno, gracias por este espacio, si Dios quiere nos vemos el día viernes para encontrarnos con más propuestas y espero que ayer todos hayan celebrado el amor de la forma que sea. Sí, qué lindo. Porque la verdad que el amor se celebra de mil formas, así que deseo que la gente que está del otro lado lo haya podido celebrar de la forma que elija y como quiere, pero el amor nos mejora. Nos hace más felices y nos mejora como personas. Exactamente. Así que, bueno, chicas, gracias y nos estamos viendo. Gracias. Nos vamos nosotros después de estas hermosas propuestas al cierre. Natalia Antonín Bendito Pío Las Cetas Soy Tizaña Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659